Hola que tal amigos como estan? Yo soy el Profesor Clocker y esto es Recetas del Sur Hoy día no voy a parrillar solo, me conseguí un chef de verdad Álvaro Barriento Cumpita que honor Como esta mi compadre? Feliz de estar aqui en su canal, invitado por usted para toda su comunidad Muchas gracias querido profe Oye muy feliz yo también, sobre todo porque hoy día vamos a hacer un bicho de agua Que yo no tengo idea como se hace El pulpo, te gusta? Te subo en lima la semana pasada, lo comí como 4 veces Y que es garantizado, es delicioso Hoy día vamos a enseñar a hacer un pulpo Tan tan rico como el que te comiste Pero de manera facil, para que tu comunidad lo pueda hacer En su casa sin ningún problema y a la parrilla Y tu comunidad tambien, tiene un canal de Youtube Álvaro Barriento, asi que vayan para allá Y se suscriben, solidario profe Y por si fuera poco, el creador de esta maravilla Mira, sanguchería tradicional chilena Muchas gracias, una joya, no? Si, esta muy lindo, estamos muy contentos Si empiezan a salir recetas de por aqui, las inventé yo Todas, todas, no es un daño Jajaja, asi que compadre No se la mierda Mano de la obra El pulpo, es algo que si tu no lo haces bien Puede caer muy duro, no? Duro, duro como palo y se echa a perder todo Pero hoy día, vamos a entregar todos los tips necesarios Para que esto funcione, de todas maneras Yo el unico tip que se, es que primero hay que hervir No se puede parrillar directo porque queda la escoba, no? Totalmente, totalmente Y no hay para que arriesgarse No, para que, hoyita presion Hacer un poquito trampa, lo que pasa es que Ahora hay tiempo Tiempo y energia, tenemos poco tiempo Y tenemos hambre Esta es una herramienta fabulosa Que en poco tiempo nos va a ayudar un monton Mira querido profe, tenemos aguita adentro Aguita hervida, si Un tercio de la olla nada mas esta ocupada con agua Y vamos a agregar sal Yo le dije que aca, en este canal se cocinaba afuera Así que mira, se trajo una maravilla La simpleza, la simpleza Que salsita le vamos a poner mi querido profe? Vamos a ponerle sal de mar, vamos Al tiro, le hacemos aqui Un pequeño cortecito Y vamos a agregar aproximadamente Media cucharada Media cucharada de esta sal de mar Ya tiene el pulso perfecto Media cucharada ya Agregamos media cebolla Vegetales, partida en dos Que entrega sabor Apio también, que no soy muy parado Pero yo creo que hirvido Cambia, no? Y tu sabes que las aguitas Y las abuelitas toman agua de apio Cuando se enferman de la guatita Aquí nos ayuda también A restaurar el organismo mientras vamos comiendo Y ahora, el tomate Tomate, entrega color Sabor y por sobre todo Acidez, igual como cuando haces un disco Te echas un par de tomates que al final se disuelven Y los ves, pero te dan un toque de acidez Tal cual, y ahora a lo que vinimos El pulpo, oh que maravilla Me permite ¿Puede ser la paneta no? Como que era profe, mire que cosa más linda Mientras usted saca eso Le vamos a sugerir a la gente que no compre pulpos chicos Pulpitos grandes Este es un pulpito de aproximadamente 1.800 kg Que espectaculo Que lindo, oh? Lo pillaste en el mercado, no? En el mercado central de Santiago Estaba disponible ahí con su cabecita Solamente, uno pide que lo limpien Y ahí le pasan, le sacan cierto? Abren la cabeza del pulpo, el cuerpo Y ahí sacan todos sus vísceras Y su parte interior Oye, es verdad ese mito que hay que asustar el pulpo Yo aprendí que había que hacerlo Y la explicación que me dieron Era que se adhería mejor la piel Yo he hecho la prueba y de verdad funciona Ah no es para que se ablande? No, porque finalmente lo que lo ablanda es la cocción Y es el tiempo Mire profe, lo invito a que usted mismo lo asuste Tómenlo desde la cabeza, cierto? Tal como lo sostuvo No, 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 dele con toda la fe Y sin que su mano toque el agua hirviendo Sumérjalo, cuente hasta tres Y vuelva a subirlo, eso por tres veces Vamos a ver Con toda la fe Muy bien y ahí lo deja Uno, dos, tres Listo, arriba De nuevo? De nuevo Uno, dos, tres Maravilloso Afuera Mira como se va enroscando de inmediato Otra? La última Y esta, démosle unos cinco segunditos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Arriba Mira Arriba Y ahora A la cocción Ahora tapamos Tapamos Y desde el momento que rompe la presión Contamos exactos Quince minutos Quince minutos Falta como un minuto para que estés firviendo al todo, no? Así es profe, bota la presión Y desde ese momento empezamos a contabilizar Los quince minutos Este pulpo pesó aproximadamente un kilo ochocientos Con eso estamos perfectos Perfecto Y de ahí en la parrilla lo vamos a ir pinceleando, cierto? Eso es súper importante porque finalmente eso es lo que le va a entregar el sabor Saborcito rico Pero no hay que sobresaturarlo Yo me acuerdo que ayer te pregunté Y si lo marinamos Y te dije que puede ser mucho Pasa eso Que a veces queremos disfrazar un poco el sabor natural del producto por llenarlo de condimentos Aquí una marinada rica, suave, porque se va caramelizando en la parrilla La vamos a enseñar y resulta pero maravilloso Pero los que si nos vamos a marinar somos nosotros Ah pero cuantos Hoy ve el día de viento que me tiene maravilloso profe Pero mire Te traje el sur para Santiago Pero que maravilla, muchas gracias Que rico Oye Lager sin fichas Maravilloso, no? Que rico La vamos a usar también para el aderezo, no? Ah ya pues Ah claro, ahí hay caramelización Riquísima Mire prof Aquí tenemos aproximadamente un tercio de taza de hojas de perejil picado Perfecto Solamente hojas de perejil Una cucharada sopera de ají de color Es lo mismo que paprika Puedes ocupar paprika sin ningún problema De hecho hay una paprika ahumada que es deliciosa En España por ejemplo un rico pimentón de la vela Si no tenemos eso podemos agregar un poquitito de merquien también Que nos entrega un color y un sabor Pongale Mire que bien huele eso Esa es una delicia A mi me encanta Es muy ribi Yo soy súper picante Me fascina lo picante Yo también soy picante Si? Tres dientes de ajo fresco picado A mi el ajo me encanta Eso es delicioso Puro sabor Y cuando se asa más rico todavía Más rico todavía, no? Como que se carameliza Si Ahí tenemos una cucharadita sopera de orégano Orégano seco Seco Ojitas de orégano seco Si tienes fresco no hay ni un problema Perfecto Unas dos cucharadas soperas de aceite de oliva Aceite de oliva para darle una parte líquida del asunto Cuanto sabe profe? Vamos a agregar un limón de pica partido por la mitad ahí Recién exprimido Un juguito de limón de pica La acidez del limón viene de maravilla para cualquier producto de mar Perfecto profe Y aquí les sugiero que pongamos de inmediato la sal De inmediato la sal Queda maravilloso Pero en su justa medida porque ese grado de acidez viene pero con esto perfecto Salsita Sal de mar Y usted nos dice que ocupemos esta misma Esa misma Porque es una cerveza bien sabrosa Tiene cuerpo, tiene casi 6 grados Que rico y en la caramelización del asado va a venir pero de perilla Vamos agregando y revolviendo La mía no se la ha hecho niña Yo soy de obriento así que la mía tampoco No, ni qué Mire profe, ahí puro color y puro sabor Yo hoy día estoy como de obrero aquí Tengo que ríe Y aprender de otros, ¿no? Y luego con una brochita o un pincel Vamos a ir caramelizando este pulpo mientras se va asando en su barrigo Un momento de calentar los fierros para que todo quede perfecto Miren la juguita nueva que tengo, me la mandaron recién Está muy buena para exteriores Si a alguien le interesa voy a dejar en la descripción el link directo Mira lo linda que quedó ¿Qué le pareció profe? Perfecto Está como la textura ideal, ¿o no? Claro Mira, el pulpo va con papas Papas y pulpo Papas Patrimonio perfecto Estas papitas están cocidas nada más ¿Hervidas? Peladas y hervidas Tengo la parrilla prendida Mire, le llevo las verduritas Yo creo que está un poco fuerte, la voy a subir un poquito Qué rico ese sistema Cómodo Sí No tiene cadenas, nada Aquí las ponemos Ve nomás profe Las cebollitas las vamos a poner así En hojitas para que vaya cediendo Y quedan asadas Ah, son espectaculares Qué cosa, la simpleza Y lo bueno profe, es que el condimento lo vamos a ocupar para las cebollas también Y para las papas, entonces todo va a tener ese sabor Ah, perfecto Ahí estamos Por ahí yo creo que estamos Por ahí yo creo que estamos, ¿eh? Y unas papitas Unas papitas que se doy Para que vayan agarrando temperatura, gracia y calor Porque ya están cocidas Ya están cocidas Pero... Oye, querido, la olla a presión como juega, ¿eh? Juega Mire, si ahí está sonando la alarma Estamos a tiempo entonces Ah, ya está ¿Vos? ¿Qué hacemos en este momento? A ver... Apagamos el fuego Y existen dos maneras de enfriarla Vamos a dejar acá Podemos... Perfecto Podemos... Ahí La dejamos ahí Y podemos ponerla bajo el chorrito de agua, lejos de la válvula, ¿cierto? Pero te das cuenta que ya dejó aquí ya O la abrimos en dos minutitos más Hay mucha gente que apalea el pulpo Así como apalea el troco con las lapas Hágalo si es que así se lo han enseñado Pero no es necesario Lo que sí conviene es congelarlo Cuando tú lo congelas Lo que hace es debilitar mucho su fibra muscular Después lo descongelas a temperatura ambiente o en el refrigerador Y queda pero perfecto en la olla a precio Oye, pintemos un poquito los pastizales Suyos, mire Los pastizales Vaya a pintar Vamos, el pintor clocker me dice la verdad Las papitas ya las dimos vueltas Ahora lo mismo con las cebollas, ¿no? Aquí la calma es muy importante La se metió una para abajo Así que... Sí, bueno Para la madre... Carbol ¡No! Dejemos el espacio hecho para el pulpo, ¿te parece, profe? ¿Aca en medio? Bueno, bueno Mira... ¿Qué tal? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Me recuerda mucho al olor del loco, ¿ah? Huele exactamente igual Te doy un dato, querido profe Dale a ver... Te doy un colador y lo podéis congelar en una cubetera de hielo Lo voy a hacer Vuelvan a su posición Vuelvan a su posición Si cuelgan un poquito hacia abajo, ¿vale? Además, esa marinada deliciosa tiene harto sal ¿Aquí cuánto tienes más o menos? Como unos seis Seis, perfecto ¿Más o menos? Sí, perfecto Yo creo que eso también es una temperatura alta, pero no desmesurada Exactamente Te quedo un poco seco Mira El caldo de su propia cocción Todo este sabor, mira No es lo mismo ponerle agua ¿Qué es? Su cervecita y el caldo de su cocción Bueno, llega como seis, siete minutos, más o menos Fuego medio alto Así es Vamos a darle vuelta, ¿no? De mole ¿Te mando? Con todas las bebros Y de ahí te lo pinta ¿Ya? Hay que tener calma y seguridad Que si empiezan a caer los pentáculos no hay ningún problema Se recogen y se vuelven a cortar Mira qué bonito ¿Qué tal? Se pasó, profe ¿Lo pincelamos de nuevo? Bueno, el más sabor le ponemos Mira qué maravilla Yo más feliz estoy Estamos listos Nos pegamos en la parrilla como... ¿Cómo lo ves, profe? Igual que tú, una maravilla Se pasó ¿La ves? ¿La ves? Mira qué fantástico Qué cosa más rica La comida tiene que verse rica Bueno, y usted sabe que yo soy un ordinario Yo aquí yo empezaría a comer de... Casi de la... Como me enseñó Mr. Guayo De la parrilla Yo también, profe, pero no quiero quedar mal con su comunidad Vamos a... Vamos a demostrar cómo lo hace un chef con categoría ¡No! No, 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 no Para la familia nomás Es que, ¿sabes qué? No hay nada más rico que en vez de servir un plato Dar la tarjeta, ¿no? Dar esto para compartir ¡No! Profe, querido Estas papas Oye, las papas doraditas Como quedaron, ¿no? Qué rico, mira, se tienden incluso a abrir un poquitito cuando uno las toma Claro Y lo bueno es que vamos a estar hablando de un sabor común Porque todo está condimentado con los mismos sabores Claro Estas cebollitas Las cebollitas de la parrilla que son buenas Tan ricos, tan simples, sabores que nunca aburren De lo bueno a poco, profe ¿O no? Tomamos ¿Y esos pastizales? Encimita de los pastizales, mira Ah, es verdad que los chefs le ponen los verdes, ¿sí? ¡No! Mire No te crees Mire, ¿qué tal, profe? Y ahora encimita los pastizales, como dice mi querido amigo único No te puedo creer ¿Qué le parece? ¿Le gustó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, aquí nos acabamos de lucir, lo vamos a cortar Pero primero les vamos a pedir un favor Si nos ven frecuentemente, suscríbanse al canal Al mío y al de él No cuesta nada, voy a apretar una hueadita y a nosotros nos ayudamos un montón ¡Nos ayuda! ¡Eso! Ya, vamos a la mesa Vamos a la mesa, querido ¿Qué le pareció, profe, le gustó? De pinta, extraordinario Pero, ahora veré lo importante Llegó el momento Permítame, yo voy a moverme una papita para acá Mira, así Oye, Pandora ahí ¡Qué rica! Y mire Ahí Se entregó ¡Se entregó! ¡Corta! Mira Ya se ve Esas cuando están las tigües que no las puedes ni cortar No, no El pulpo blando, blando Nunca debe quedar porque, de lo contrario, no es pulpo No, claro, totalmente Salud Salud Venga la aguanta, profe Salud 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 Seate Está con la textura perfecta Está con la textura perfecta No está blandengue Pero no está la tigüe para nada No Está un poquito genta ¿Qué te parece el sabor del condimento? Impresionante Suave Con un toque picoso del mercen Más aquí Oh, está blandito El sabor El sabor No Tanta similitud que hay entre el sabor y el aroma de la cocción de este producto Es algo muy rico La papita, ¿para qué decir? No cansa No Muchas gracias, profe Oye, cámara no vaya a comer aquí La vamos a tener grabando hasta que lo terminemos Ese fue el capítulo de hoy Una colaboración Que nos hayan pedido un montón Se va a venir en el canal de hoy pronto también ¿O no? No va a ser la primera Muchas gracias, profe Y lo felicito Esta es la inspiración, profe Así que muchas gracias Yo te felicito también por lo que haces Y por tu crecimiento, ¿ah? Gracias, querido profe Gracias a todos Así que dejen su like Compartan el video Suscribanse, se los digo de nuevo Y nosotros nos terminamos esta maravilla De aquí no nos muevemos, ¿ah? ¿Invitamos a Rurrito? Claro Se apaga esa guay, ven a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!